Vamos a llevar una sorpresa Freddy, aquí está este lado le vamos a llevar un regalo Vamos a sorprenderlo mi carnal, vamos a llevarle unos regalitos A hacerle una broma y también a regalarle algo bueno Mira para el cual Para el cual El no sabe que es esto Ni se imagina Mira, no diga nada De la victoria De cual victoria? De que tiene que ser victoria? De esa marca, de esa mastanga Pero es de hombre también? Mira, uno aquí Uno acá y uno acá Que los abra Que los abra Que los abra Quiero bailar ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Quién usa el paletón? Dice la tía Kari y Carlita, vamos a llevarle uno de esos ¿Qué? ¿Qué? A ver con la guarda, a ver Ok, me siento tan bonita ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Pero el que hizo el bulto fue esto? A ver ¿Dónde está la basura? El rey piensa de seguro Va a hacer algo bien chingón Va a hacer esto Ahorita se va a llevar un chasco Ahorita se va a llevar un chasco Ahorita se va a llevar un chasco No se sigue ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! No me dijiste que me hagan Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Predá el reloj! ¡Ja, ja, ja, ja! Son los lentes de contra, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¿Son de contra? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya le trae tu ve! ¡eeee! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Puro Luis Vitron! ¿Cómo ves para el tono? Buen tron Se paga la suiza Aquí tiene la basura, está lista Ahí viene el ovelo Esta es una tanga Para que te vayas al río Para que te vayas al río Ponte la boleda Esa es la vida Pero que pasa que acarra Pero como que está al revés Pero con el otro Al revés Para que se amarre Se lo amarre Ahí está Mira el otro Para que una vez se haga juego Para ese conjunto No me quedo, tengo un chiquito Ah, esto es malo Tengo un chiquito para mi Ay, para tu ruido Tu ruido Mi primo Julio se ponía o no te pongas uno de esos Teníamos un primo que se ponía Pregúntale si o no Mi primo Julio Aquí se los voy a quitar Ya te las voy a poner para que te las quites ¿Sí grabaste? ¿Estás grabando ahí? ¿Cómo no? ¿Qué pensabas que era ahí? ¿Qué dijo Freddy? No sé No sé Usted dijo un reaccionario Pues que me dieron Mira, hasta meter la mano a la bolsa Porque es muy nervioso Mira, esto es lo que le vamos a dar a Freddy Va a decir, pues que será Pero le vamos a dar a escoger Para que escoja el parientón Mira, uno, dos, tres Cuatro Escoja el parientón Escoja el parientón Y el doce parientón Nomás uno no vas a agarrar todo A ver, a ver A ver, a ver ¿Quién era el rojo? Bueno, el Rogelio El Rogelio Dice que no le alcanzan los megas En el otro Este es ilimitado, ¿verdad? A ver Si en el otro se la pasa en el Facebook Una semana completa Y el doce ¿Para qué? Para que te acabes todos los megas Los megas Rojito Rojito, papá Y lo que pasa Dentro de todo Un uno, uno, dos, tres Ese caros billeton Empieza a instaurir Comprar el iPhone Llega y ya quería el iPhone luego Le digo, espérate, vale Tienes que llegar y suscribir las cosas No puedes Le tole No pues, swallow Despacito despacito ya y que escogiera rojo, negro, azul y ya ahí trae su iPhone, ahorita ahí con línea nueva, que dijo el camarada que era línea un mes un mes gratis, un mes gratis y número y todo el pedo y desbloqueado mira sin querer anda temblando un Freddy Ball mira, fíjate la manilla mira, a ver pon la mano así pero no la tiembles de más yo le veo que le hace el iPhone así es la emoción pues Empezamos dijera que es, no, no. No vale, si sup заг Jenn llan hay algo realmente muy bueno que nos favorece vamos a ver n�� mira algo, no es. Va a ser a las tangan bueno la buena falta esta Ahí te va, tanga nueva, boxeel nuevo, raciel nuevo, iphone nuevo ¿Qué más quiero para el tono? Ah, y anda quemando tenis también También anda quemando tenis, mira Anda quemando tenis Anda quemando tenis Para rato me voy a poner los calzones y esos para estrenarlos Dice Freddy que se compró los tenis porque lo criticaron que no se quitaba los tenis Ahora sí ya traen tenis nuevos Es que me gustaron estos, también suavecitos Y los tenis también Mira, allá no pudo agarrar un iphone Y ahorita llegando Llegando y haciendo lodo el parientón No, no me gusta ¿No te gusta qué? Pero esto se ocupa por todo ¿Pero no te gusta qué? Por la memoria y eso Por lo que graban me gusta ¿Pero no te gusta qué? O sea, los iphone Entonces dame Mira, no me gustó querer comprar uno porque Él quería iphone Desde que llegó, ¿cómo no? Ah, aquí sí, porque lo ocupo Cuando compré los otros tres para la risa ¡Mándame uno! Lo ocupo porque graban bien No, tú lo ocupabas Sí, me gustan porque graban bien Pero de mamá no ¿Hoy? Hasta delicado ¿Cuál quieres? No, el que sea Pero, ah, el que sea ¿Ves que ocupaba el iphone? ¿Qué quería hacer? ¿Qué quería hacer hace rato? ¿Qué quería hacer hace rato? ¿Hasta me dio una feria? ¿Cuánto me dio? Sí, sí, sí Dice, mira, tú acabale mi loto Acabale ya ¿Qué quería el iphone? Ya está, ya, hombre Ahí nos miramos en otro video Ya quedó con iphone Se tiene que poder contento ya Ahí estamos Nos miramos en el video de mañana Cuídense mucho Y Dios los bendiga Y sigamos para adelante Chao Chao